¡Hola chicos! Bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Juyo, ya ha pasado el octubre de terror y como medio tiempo a editar a tiempo el top quedará para año que viene, si alguno lo esperaba. Y bueno, hoy toca noticiario al final, porque la beta pasó y yo pensando pues se estrenará en Halloween o si no este mes, pues este mes ya no estoy segura de que se estrene este mes, la verdad. Aquí no cambió nada, ya veis, las mismas cosas siguen, así que vamos a Facebook. Aquí el último mensaje, en plan de noticias, la beta que ya salió, ya seleccionaron a gente, después les pidieron la opinión sobre el juego y lo único que salió después de la beta, no salió la noticia del estreno, salió pues esto, un nuevo trailer, que este trailer cuenta cosas sobre Vladimir. Parece que ahora nos van a presentar, bueno, no, ahora nos van a presentar los personajes, pero no como nos presentaron antes, con imágenes, nos van a presentar con trailers. En este caso, ya lo vamos a ver ahora, nos enseñan dos opciones para conseguir dos imágenes, tampoco os fieis mucho, porque a lo mejor los que hicieron el juego les salió con esas dos, que a lo mejor a nosotras no. Yo probaré a ver, que no pierdo nada, solo el tiempo y los peas. Pero bueno, Vladimir no es de los que más me... No fue la primera vez que lo vi no me convenció nada, pero bueno, las imágenes están muy bien. Pues bueno, espero que no tarden tantísimo en presentar los trailers como presentaron a los personajes, porque si no se nos llegan las uvas de navidad. Así que a ver si por lo menos se dan un poco de prisa este mes, nos los presentan y este mes se estrena el juego. Si no, pues nada, en navidad, básicamente. Así que bueno, vamos a ver el trailer. Lo voy a poner sin voz. En la página de Facebook lo tenéis con voz. Lo voy a dejar en el enlace abajo. Y voy a dejar también el enlace del trailer, porque el trailer es de los juegos de Bemuz. Poned Bemuz en el buscador de YouTube y ya os pone directamente. Cositas. Así que bueno, vamos a ver. Y estamos aquí. Vamos a darle para atrás. Tras el fatal accidente, te has unido al mundo de la noche. Esto lo sabrá los de la beta. Y ahora estás ligada a él. Oliwis. Te gustó, ya no tendrás que quedarte. Estamos condenadas a vivir juntas. Vale, aquí subimos. Nos pega un uñasco. ¿A que sí? Pues tal cual, nos han pegado un uñasco. Aquí ya vemos la apariencia de nuestro personaje y la de Vladimir. A ver, admito que las imágenes están muy bien dibujadas y bien hechas. Solo que, te digo la verdad. A mí, no sé, se me hace raro. Pero creo que es el mismo dibujo que... No es... Es que no es... Es distinto al dibujo del Darja y Corazón de Bemuz. Mes más distinto. No sé cómo explicaroslo. Será porque aquí se están moviendo. Tus acciones se influenciarán en tu historia. Usted me vuelve loco de todas las maneras. Tú me vuelves loco de todas las maneras. Rechazarle o echarse en sus brazos. Básicamente, vamos a echarnos en sus brazos y a disfrutar. Como tener que leer una cosa así. Ya la voy a tener que leer en el Darja y Corazón de Melón. Con la vergüenza que me da. ¿Puede el amor nacer en las tinieblas? Pues bueno, ya hemos visto que seguramente. Y este es Vladimir. Bueno, las imágenes están bastante bien, por lo que parece. ¿Dónde está? Aquí. La parejita feliz. Me cago en todo. No. A ver. El dibujo está bien. Está bastante bien hecho en esta imagen. Bueno, las dos imágenes en general están bien hechas. Y bueno, yo no lo dije porque no me di cuenta de ese dato. Pero es para una mayoría de 16 años. Este juego se nota, ¿no? No sé cuántas escenas de estas tendrá. Yo aún no he llegado a esas escenas en Corazón de Melón en la universidad. Estoy jugando, pero aún no he llegado. Pero por lo que sé, creo que las del Darja son aún más calentitas, como quien dice. Me refiero... No sé si va a ser lo mismo o un intermedio entre el Corazón de Melón y el Darja. O va a ser más que el Darja. Parecido. No sé. A lo mejor se aprovechan de lo típico de que es un vampiro y todas estas cositas. Pueden aprovecharse, la verdad. Ellos pueden. Son vampiros. Pues bueno, en teoría, yo creo que esto es del último capítulo porque había 11 o 12. Creo recordar que lo vi por ahí. Y también yo creo que esto... No sé si esto es para el PC o para la app del móvil. Yo creo que por ahora es para la app del móvil. Porque si nos lo ponen por personajes, yo supongo que es la app del móvil. Pero no sé. Aunque bueno, lo están presentando en el mismo orden que nos los presentaron la primera vez. Así que tampoco lo sé. Yo creo que primero van a empezar con el móvil y después con el PC. Aunque bueno, la última vez se retrasaron porque quisieron lanzarlo en las dos plataformas. Así que espero que lo lancen en las dos plataformas. Y bueno, viendo esto ya nos hacemos una idea de cómo va a ser el juego. Van a ser bocadillos. Tenemos que elegir. Nos van a hablar. La personaje se va a ir moviendo, por lo que parece. No sé si nosotros tenemos que avanzar. Por la casa. En teoría, ella avanza sola por la casa. Ya lo vemos aquí. Que por ejemplo, cuando huyó, se movió corriendo por la casa. Eso significa que en teoría no nos hace falta tapeas para movernos. Se mueve sola. Aunque bueno, a lo mejor es cosa del trainer. No sé, me parecería un poco raro que a nosotros no nos dejasen movernos. Pero bueno, a lo mejor sí. Es lo típico de... El secreto de Henry, que se movía sola. Solo teníamos que darle a las decisiones y ya está. Una visual novel, básicamente. Y bueno, en teoría, esto yo creo que es del capítulo 1. Aunque bueno, del capítulo 1 no. Porque aquí ya te dice que después del accidente estás condenada, no sé qué. Así que o es en el capítulo 2 o es al final del capítulo 1. Aunque yo creo que es en el capítulo 2. Porque en el 1 tendremos el accidente y todas estas cosas. Nos volveremos vampíricas perdidas y después en el 2 intentaremos huir. No nos dejan. Y es cuando nos pega un ñasco que después ponemos una cara de dolor y que nos quedamos para atrás. Que la chica en ese momento parece que se defiende, Vladimir. Probáticamente. Y si en teoría a lo mejor asentimos, nos quedamos sin imagen. No sé, a lo mejor es una pista que nos quieren dar. Igual que aquí, que si te eches en sus brazos, en teoría terminas en la cama con él y consigues una imagen. Y si le rechazas, pues le rechazas y no consigues la imagen. O si no, te coge y vuelve y te convence y te andas la imagen. Lo dudo mucho. Pero bueno, seguramente es echarse en sus brazos. A mi la verdad me gustó el tráiler en general. No me decepciono nada. Pero espero que por lo menos los demás tráileres... me he quedo trabada. No tarden en llegar. Eso es lo que quería decir. Porque ya tardaron meses en presentarnos a los personajes. Digo yo que espero que no tarden tanto. Es un trailer. Son varias imágenes consecutivas de animación. Si ya un dibujo con animación les llevo varios meses. Espero que... un trailer no lo sé yo, eh. Pero bueno, espero que después de tanto tiempo hacernos esperar... que este mes o el siguiente, o para navidades, lo tengamos. Yo la verdad ya estoy hasta los pelotas. de esperar. Pero bueno, si sale un trailer de Aaron, pues no me decepcionaría nada. Tengo ganas de verlos. A ver como son sus imágenes. Estarían interesantes. Sí, tengo ganas de ver sus imágenes. Igual que hemos visto en la de Flashimil. Pues bueno. A ver, cuando tengamos el siguiente trailer, pues ya... seguiré con el noticiario. Algún día este noticiario se convertirá en... la serie Moonlight Lovers. Algún día. Sí, algún día. Y... para cuando haya eventos y estas cosas, pues se convertirá otra vez en el noticiario. Pero me gustaría empezar con los gameplays de Moonlight Lovers. Yo os digo la verdad. Solo que no me deja. Ay, algún día. Algún día podremos empezar con Moonlight y no solo las de la vez. Bueno, chicos, pues nos vemos en... en el próximo noticiario, porque habrá más tragos. No habrá estreno aún. Y que disfrutéis con Corazón de Melón y Eldarria. Corazón de Melón en la universidad ya está a punto de terminar, por lo que he visto. Se acaba de estrenar hoy un... Bueno, hoy salió un trailer. Creo que también se estrenó. No sé si es el último capítulo. Yo creo que va a llegar a 20 capítulos. Y ya está. Porque un año de universidad no da para tanto. No es como... lo del instituto. Y bueno, eso me da un margen, porque sé que, aunque tenga que ahorrar 2.000 peas, no voy a tardar tanto como Corazón de Melón y el Instituto en grabarlo. Ni yo tampoco, por mi parte. Terminarlo, la verdad. No es lo mismo 40 capitulazos que 18. Bueno, 18 no, que 20. Es la mitad. La mitad. Aunque bueno, a lo mejor hasta llegan solo 19. No se sabe. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos. Chao. 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 Chao.